hola amigos como ven hoy vamos a jugar 50 pesos de maquinitas en otra vez en la de mario a ver si le ganamos algo entonces entonces pues esperense hasta el final ya que ahorita va a ser este algo chido porque yo siento siento yo que lo vamos a dejar sin calzones que ya la vamos a dejar sin un peso entonces pues ya casi entonces espérense para ver cómo es el proceso ya que ayer quería meter la electricidad para retoques pero no se pudo porque estaba un señor aquí cuidando pero ahorita tampoco porque ahora no la traje pero cuando la traje no se pudo porque me estaba ahí y ahorita se me olvidó y eso fue simplemente se me olvidó ya casi ya casi se me cayó un peso entonces vamos a ver ahí está empecemos empecemos con esto vamos a ver qué nos da vamos a ver qué nos da ahí está 5 empezando bien 15 15 empezando bien otra vez a veamos 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 a ver qué hay cómo otra vez cómo nos respondió 5 pesitos que es algo esperemos sacarle un poquito más hoy ahí está amigos un poquito más pero ya saben que yo antes jugaba de a pesitos pero la neta no te da mucho no te da mucho si le vas echando de pesitos en pesitos te va vas perdiendo es mejor echarle de 50 si jugarle así cambiando estrategias y jugando entonces vamos a ver a ver cómo cuánto con cuánto nos vamos hoy 5 pesos bueno es lo importante es no car ahí está otros van a no le puse me puse eso yo pensé que sí pero no veamos dos pesitos vamos 50 cambiamos de estrategia cambiamos de estrategia y por último 77 vamos a ver vamos a ver vamos a ver algo no tiene que salir ahí está ahí está algo algo va a pasar veamos que nos cae vamos que nos caen 5 a ver a ver algo más va a caer hay 25 pesitos veamos 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 a otros 10 varitos vamos bien porque a ver si no bajamos pues porque ya saben que además de repente esto va otra vez otra vez algo bueno tiene que salir ahí ya que le pusimos a casi todo hay los 10 pesitos aunque sea algo ya es algo suscríbanse y inviten a sus amigos y compartan mis vídeos denle like veamos que hay ya saben que estoy empezando de esto y voy a subir de todo un poco ahí está irán lo bueno es que le puse a esto por un momento y no lo iba a poner llevamos 80 pesos ay no manches vamos 90 a ver qué onda vamos subiendo vamos subiendo eso es bueno eso es buena seña eso no pero vamos a ver otra vez alguno tiene que salir vamos a ver otra vez otra vez algo bueno ahí está a ver qué sale a ver qué sale vamos a ver vamos a ver vamos 20 o ya un poquito mejor a ver que algo más va a salir algo más 25 pesos 104 entonces yo creo que no más le voy a echar y si bajas a menos 80 ya no le he hecho porque hay veces que me chinga pero casi siempre no bueno casi siempre sí la mayoría de veces siempre he perdido en esta máquina y en esto de lado no porque es más rata veamos vamos a ver vamos a ver qué más sale 25 salud ya salgo vamos bien vamos bien si no es tiempo de cambiar de estrategia vamos a cambiar otra estrategia vamos a ver yo creo que le dejamos igual no bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo reacciona ahora otra vez yo creo que ya va a empezar con sus cositas esta cosa vamos mal vamos a cambiar vamos a vamos a ver y otra vez está esperemos no bajar otra vez entonces a ver veamos yo creo que no me va a dejar sin calzones esta máquina y ahora sí ya se me fue todo sí porque esta vez no le puse eso veamos con eso a ver qué a ver qué pasa a ver si no perdemos y otra vez me está dando lo mismo puras pérdidas y ya estamos en donde empezamos vamos a ver a ver qué onda y vamos a ver esperemos y no perder mucho porque ahí está ya nos estamos recuperando esperemos y no pierdo mucho porque mira y eso fue lo que no le puse entonces otra vez vamos a ponerle las mismas vamos a ver otra vez 50 pesos van a ver a ver que sale algo algo tiene que salir ahí o sea siempre me deja algo aunque sea poquito 10 pesotes que si es pero 5 pesotes pero seguimos en donde empezamos algo bueno tiene que salir bueno 5 pesotes otra vez yo creo que otra vez ya nos va a empezar a dar pero por nuestra casa mira esa fue mi error no le puse última y cambio de estrategia otra vez y por otra vez que más le podemos poner ese otros 6 pesos que no caiga estrella porque no le puse a ver veamos aquí con esto 2 pesotes 2 pesotes otra vez otra vez 2 pesotes veamos a ver qué pasa ahora sí eso ya hay a ver qué porque ya estamos bajando otra vez muy feo ahora sí eso ya hay no le puse a hacer eso 10 pesos no le puse a hacer eso veamos otra vez ahí está otra vez subí a 50 a ver veamos 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 otra vez veamos otra vez 5 pesitos 5 pesitos a ver si no perdemos esta vez porque porque ya ven que no como se pone nada más de repente nos da y luego no nos da a ver si sale algo bueno algo bueno algo bueno ándale eso mero es tiempo de cambiar a ver qué le podemos poner bueno pues para empezar estas se quedan ahí donde están y de acá me está cayendo mucho cereza vamos a ver no cereza pinche cereza 10 pesitos más 10 pesitos más a ver cómo salimos porque ya estamos bajando de 50 pesos de lo que habíamos empezado otra vez estamos en 20 pesos ya estamos yo creo que ya acuérdense que habíamos subido a 104 pesos 4 pesos no esto ya es malas ya es mala seña sabía que era mala seña yo creo que son estos son los últimos juegos porque ya me está dejando sin ningún peso sabía sabía ya ya entonces yo creo que ya perdimos y ya ganamos por nuestra casa y puro de ese puro de lo que les conté entonces ya perdimos entonces pues ya vimos ayer ganamos y hoy perdimos entonces nos vemos para el siguiente video para ver qué hacemos con esa y con esa otra porque estamos en las maquinitas entonces ahí es todo y ya y y y y Gracias.